Grupo Cero Televisión Hola, hola ¿Qué tal? Hola Hola Programa número 220 Qué bonito número Y recordamos que Poesía más Poesía es un programa de televisión Pero también es una revista Que te puedes suscribir, que es totalmente gratuito En www.poesiamaspoesia.com Ya son 750 suscriptores que gratuitamente reciben cada semana En su correo electrónico el nuevo número, el nuevo poeta Que presentamos esa semana Así que pueden comentar esos poemas, esa biografía, esos vídeos Que vamos compartiendo y que vosotros también formáis parte De todo este proyecto de Poesía más Poesía Así que adelante Eso es Muy bien Adelante, ¿quién vemos hoy? En el programa de hoy vamos a hacer un homenaje a Antonio Gala Al poeta Antonio Gala que falleció recientemente Y bueno, pues vamos a conocer un poquito más a este escritor Por otra parte muy popular y muy famoso Pero vamos a conocerlo más de cerca Antonio Gala Dice Antonio Gala Cuyo nombre de pila es Antonio Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores Reina de los Mártires de la Santísima Trinidad y de todos los santos Nació el 2 de octubre de 1930 en Brazatortas Nació rodeado de letras Porque con semejante nombre Fíjate Fíjate Fíjate, ya estaba en almohadones Entre almohadones Un pueblo español de la provincia de Ciudad Real En el que en la actualidad hay una casa que dice En esta casa nació el cordobés Antonio Gala Hijo del médico Luis Gala Calvo María Y de adoración de los reyes Velasco Gardo Fue el penúltimo de los cinco hijos del matrimonio Su relación con la escritura comenzó desde muy pequeño Yo debía tener tres años Y le di a Lama un papelito que decía En mi balcón ha crecido con estas lluvias Un manojito tupido de hierbas rubias Y el Lama me miró y me dijo Estás como una cabra Toda mi infancia está en manos del Lama Sobre todo El Lama era la que decía Antonio se ha vuelto loco Está leyendo en voz alta y raro Estaba leyendo con cinco años La Divina Comedia en italiano Entonces, claro El Lama temía por mi salud mental Entre Lama y yo había una coincidencia más que con mi madre Fue quien me llevó, quien me trajo Quien me salvó de llamarme Martín Gala Que Martín Gala ahora no significa nada Pero en aquella época Martín Gala Una persona que se hubiese llamado Martín Gala Se hubiese hundido en la miseria atroz Entonces me quitó del brazo del obispo y dijo Mi niño no se llama Martín Y me pusieron el nombre largo de la Wikipedia Los veintiocho nombres Pero no me llamé Martín Gala La quería mucho, mucho, mucho Y la seguí queriendo Sobre su primera toma de conciencia Del valor de la escritura cuenta Por una ligera confusión materna Me tenía que quedar sin salir el sábado castigado Tenía cuatro años Estaba escribiendo Y en casa había muchos animales Pero animales de todas clases Por ejemplo, tórtolas Palomas en el piso de arriba Había perros de caza Y había un gatito que era lo que yo tenía Mi gatito Y entonces estaba escribiendo La historia de mi gato Recuerdo perfectamente Que estaba de rodillas No por castigo Sino porque estaba apoyando el papel En el asiento del sofá De la leonera de los niños Y estaba escribiendo La historia del gato Entró mi padre Yo no sabía Que era el predilecto de mi padre No lo supe hasta el final Y dijo ¿Qué haces? Y le miré como diciendo Pues está bien, claro Estoy escribiendo Y me cogió el papel Lo leyó Y me dio la primera impresión Que tuve De que lo de la literatura No estaba mal Que podía producir Algún beneficio Porque me dijo Puedes salir Y me levantó La sanción materna Su educación Comenzó en la escuela De brazatortas Pero de muy pequeño Bien sea Buscando refugio Por la guerra civil O por el quehacer Profesional de su padre Su familia Se traslada a Córdoba En Córdoba Prosiguió sus estudios En el colegio jesuita De San Rafael Donde descubrió Su talento Para escribir Se sumergió En la obra De Lorca De Miguel de Unamuno Y de otros Grandes escritores Y poetas Como Rilke Garcilaso Y San Juan de la Cruz Entre otros A los 14 años Impartió una conferencia En el Real Círculo de la Amistad Liceo Artístico Y Literario De Córdoba La relación Con su padre Estuvo basada En una gran admiración Hacia él Y en su deseo De ganarse Su aprobación Fue una figura Importante para él Yo quise aprender El método ciego Dice Entonces un día Mi padre Me encontró Con su máquina De escribir Y yo con los ojos Vendados Y me dijo Antonio ¿Te puedo preguntar Qué haces? Dije Sí Estoy escribiendo Con un pañuelo Delante de los ojos Dice ¿Es que eso Es lo que te quería Preguntar ¿Por qué? Pues para poder escribir Mientras leo Escribir a ciegas Y me dijo Pues si con la carrera Que llevas No puedes pagarte Una secretaria Hemos hecho un pan Como unas hostias Después Antonio Gala Siempre escribiría A mano Con letra Muy pequeña Y en papeles reciclados Que su secretario Transcribía O él le dictaba Trabajaba Trabajaba constantemente En su estudio Sobre la mesa De Santa Teresa Que consiguió En la bajada De Alemania Ellos a su vez Se hicieron con ella En el monasterio De la encarnación Mesa que le acompañaba Siempre Y que Era difícil Escribir en ella Porque era muy incómoda Escribir Es una forma La más humilde Y torpe De hablar Dice A los 15 años Se mudó Para estudiar Derecho En la Universidad De Sevilla Aunque su verdadera Pasión Eran las letras Y las artes Participó En círculos literarios Se involucró En debates Con otros escritores Y empezó A escribir Poesía Y cuentos Desde sus primeros Trabajos Muestra Estilo lírico Habilidad Para combinar Palabras En relatos Cautivadores Sensibilidad Hacia la condición Humana Y profundiza En temas Como el amor La pérdida Y las complejidades De las emociones Humanas Madrid Es el lugar Donde termina Sus estudios De derecho Y también De filosofía Y letras Ciencias políticas Y económicas Obteniendo licenciaturas En todas ellas Cuando cumplió 20 años Había acabado Tres carreras Y ya había acabado Su tesis Sobre los concilios Vaticanos Al terminar Sus estudios Universitarios Por complacer A un padre Que él creía Que no le quería Demasiado Hizo toda clase Hizo toda clase De doctorados Dice Llegó un momento Se entregó Clase con la pintura Con la pintura Y a dirigir Y fundar Salas de arte Las galerías Mayor Y el árbol Con permiso De su madre Se llevó A la ama Al piso De Madrid Al primero Estaba En la calle Prim Había un mercado Enfrente Y dice Yo creí Que se iba A divertir Conmigo Y un día Me dijo Antonio Una a su edad Ya no se acostumbra A vivir a lo pobre Déjame volver A Córdoba Y me hundí Se la devolví A mi madre Y nunca le perdoné Al ama El abandono Porque la quería Muchísimo Probablemente Más que a mi madre Vamos a leer La primera ronda De poemas Soneto verde Cuando en octubre Amor por la semilla Conspira con abril De la mirada Me subyugó Una rosa equivocada Si verde corazón Tés amarilla De una a la noche En otra maravilla Cera ya Gras Ya pluma A la veada Regresó el alba Limpia Y afilada Rasgándome De pura La mejilla Verde presidio Y hondo Verde prado Que a la esperanza Indócil Alimentas Con grama En flor Sonrisa De mi dueño Suba la muerte Y mátenme A tu lado Que esmeraldas Cantáridas Y mentas Me han dispuesto A un profundo Y verde sueño Condena A trabajos forzados Me condena Mi corazón Del que te di la liave No quiero yo tormento Que se acabe Y de acero Reclamo mi condena Ni concibe mi mente Mayor pena Ni concibe mi mente Mayor pena Que libertad Sin beso Que la trabe Ni castigo Consigue Menos grave Y una celda Y una celda de amor Contigo llena No creo en más infierno Que tu ausencia Paraíso sin ti Yo lo rechazo Que ningún juez Declare mi inocencia Porque en este proceso A largo plazo Buscaré solamente La sentencia A cadena perpetua De tu abrazo Nadie mojaba el aire Nadie mojaba el aire Tanto como mis ojos Me decías Trabajas Me decías Ya es la hora del té Y yo te decía Te amo No te decía Eres todo lo que tengo No te decía Eres la única rosa En la que caben Todas las primaveras Me decías Adiós Hasta mañana O me decías ¿Necesitas algo? Y yo No te decía Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo Nadie mojaba el aire Como yo Arrebátame Amor Águila esquiva Arrebátame Amor Águila esquiva Mátame a desgarrón Y a dentellada Que tengo ya la queja Amordazada Y entre tus garras La intención cautiva No finjas más No ocultes La excesiva hambre de mí Que te arde la mirada No gires más La faz desmemoriada Y muerde de una vez La carne viva Batir tu vuelo Siento impenetrable En retirada siempre Y al acecho Tu sed eterna Y ágil desafío Pues que eres Al olvido invulnerable Vulnérame ya Amor Deshazme el pecho Y anida en él Demonio Y ángel mío Aún eres mío Porque no te tuve Aún eres mío Porque no te tuve Cuánto tardan Sin ti Las olas en pasar Cuando el amor Comienza Hay un momento En que Dios Se sorprende De haber Hurdido Algo tan hermoso Entonces Se inaugura Entre el fulgor Y el júbilo El mundo Nuevamente Y pedir Lo imposible No es pedir Demasiado Fue a la vera Del mar A medianoche Supe Que estaba Dios Y que la arena Y tú Y el mar Y yo Y la luna Éramos Dios Y lo adoré Atardeció sin ti Atardeció sin ti De los cipreses A las torres Sin ti Me estremecía Que desgana Esperar un nuevo día Sin que me abraces Y sin que me beses A fuerza De tropiezos Y reveses La piel De la esperanza Se me enfría Que agonía Ocultarte Mi agonía Y que resurrección Si me entendieses Atardeció sin ti Seguro y lento El sol Se derrumbó Limón maduro Y a solas Recibí su último aliento Quien me viera caer Lento y seguro Sin más calor Ni más resurgimiento Gris el alma Gris el alma frustrada Entre el oscuro De gran sentido Del humor E ingenio Valor De la amistad Pero también De la soledad Yo no podría vivir Sin soledad Paso la mayor parte Del tiempo solo Los perrillos Son una compañía Pero la soledad Es absolutamente Imprescindible Yo aparentemente Soy una persona Muy expresiva Y digo lo que pienso Y lo digo con cariño Y quiero a la gente Pero hasta introducirlos Dentro de mi soledad No Dejar de estar solo Para mí Sería como dejar de respirar No es que estés solo O es que estés acompañado Es que estás acompañado Por todo lo que ha sido tu vida Y ha estado en tu vida Y quien previsiblemente Esté en tu vida Y tienes que abrir Las puertas Cuando llegue Pero mientras llega Tú estás esperando La llegada Se trata de una soledad Acompañada La soledad Sin solidaridad Sería una no nada Sería transformar Al escritor En un imbécil Que por su imbecilidad Se ha ido quedando Poco a poco solo Antonio Gala Plasma el alma De la mujer Con una sensibilidad especial La mujer es mucho más natural La mujer se dice lo que siente Se lo dice en alta voz No le importa Como personaje de teatro O de novela La mujer es mucho más seductora Que el hombre Y en mis novelas O son las más visibles protagonistas O son las más efectivas protagonistas Aunque no lo sean aparentemente Son ellas las que conducen la historia Y con la historia de la humanidad Pasa igual No nos hagamos ilusiones Antonio escribe por Y para las mujeres Dice Concha Velasco Aunque la autora asegura Que eso es lo que les dice a ellas Pero no es del todo verdad Yo escribo para el espectador Antonio Gala No es que escriba sobre las mujeres Antonio Gala Escribe sobre sí mismo Dice Concha Velasco Una de sus amigas Disciplinante Amante de los perros Con un concepto realista del amor Destaca en él Su pasión por Córdoba Un malabarista del lenguaje Dicen de él Elegante y muy bien educado De maravillosa conversación De maravillosa conversación Dicen sus amigos Divertido Muy culto Hablar con él Es un placer De una gran capacidad De improvisación E ingenio Con una gran flexibilidad Para mezclar El lenguaje culto Con el popular De gran dominio Y precisión De la lengua española En toda su obra Incisivo y crítico A la vez que comedido Menos cuando le sacan De sus casillas El presentador de televisión Andreu Buenafuente Dice de él Es como una mezcla Entre andaluz y británico Tiene una sorna A veces Muy profunda Andaluza española Pero de repente Coge un ángulo Como muy cosmopolita Siempre al filo Provocando Pero con clase Es un gran cómico Le ha encantado viajar Disfrutar con sus amigos Y vivir Vivió en muchos países En unos más que en otros No solo por tiempo Sino por intensidad Pero lo que destaca Es su pleno entendimiento Con la ciudad de Córdoba En sus propias palabras Se consideraba Un vitalista Un vividor Vivir para él Era lo único importante En 1952 Publica su primera colección De poemas Enemigo íntimo Que recibió elogios De la crítica Colocando a Gala Como una joven promesa De la poesía española Su estilo poético Combina metáforas Con la exploración De las emociones Y la psique humana Vamos a leer La segunda ronda De poemas Enemigo íntimo Enemigo íntimo Hay tardes en que todo huele A enebro quemado Y a tierra prometida Tardes en que está cerca el mar Y se oye la voz que dice Ven Pero algo nos retiene todavía Junto a los otros El amor El verbo transitivo Con su pequeña garra De lo beno O sus esperanzas Apenas No ha llegado el momento La partida No puede improvisarse Porque solo al final De una sabia prolongada De una pausada Sangre Brota Brota la espiga Desde la simiente enterrada En esas largas tardes En que se toca casi el mar Y su música Un poco más Y nos bastaría Cerrar los ojos Para morir Viene de abajo La llamada Del lugar Donde se desmorona La apariencia Del fruto Y solo queda Su dulzor Pero hemos de aguardar Un tiempo aún Más labios Más caricias El amor otra vez La misma Porque la vida Y el amor Transcurren juntos O son quizás Una sola Enfermedad Mortal Es tardes de domingo En que se sabe Que algo Está consumándose Entre el cálido Alboroso Del mundo Y en las que Recostar Sobre la hierba La hierba La cabeza No es más Que un tibio Ensayo De la muerte Y está bien Todo Entonces Y se ordena Todo Y una firme Alegría Nos inunda De abrir seguro Vuelven las estrellas El rostro Hacia nosotros Para la despedida Dispone un hueco Exacto La tierra Se percibe El pulso Azul Del mar Esto Era aquello Con un esmero El olvido Ha principiado Su menuda Tarea Y de repente Busca una boca Nuestra boca Y unas manos Oprimen nuestras manos Y hay una amorosa Vos que nos dice Despierta Estoy yo aquí Levántate Y vivimos Alargaba la mano Y te tocaba Alargaba la mano Y te tocaba Te tocaba Rosaba tu frontera El suave sitio Donde tú termina Solo míos El aire Y mi ternura Tú moras En lugares Indecibles Indescifrable mar Lejana luz Que no puede Apresarse Te me escapabas De cristal Y aroma Por el aire Que entraba Y que salía Dueño de ti Por dentro Y yo Quedaba afuera En el dintel De siempre Prisionero De la celda Exterior La libertad Hubiera sido Herir tu pensamiento Trasponer el umblar De tu mirada Ser tú Ser tú De otra manera Abrirte Como una flor La infancia Y aspirar Su esencia Y devorarla Hacer como un Esumo Y piedra Revocar El mandato De ser Entrar Entrarnos Uno en el otro Trasponer Los últimos Límites Reunirnos Alargaba La mano Y te tocaba Tú mirabas La luz Y la gavilia Eras luz Y gavilia Plenitud En ti misma Rotunda Como el mundo Caricias No valían Ni cuchillos Ni cálidas Marea Tú Allí A solas Sonriente Apartada Eterna Tú Y yo Eterno Apartado Sonriente Remitiéndote Pactos Inservibles Alianzas De cera Todo estuvo De nuestra Parte Pero ¿Cuál era Nuestra Parte? El punto De coincidencia El tacto Que pudo ser Llamado Solo Nuestro Una voz En la calle Llama Y otra Le responde Dos manos Entrelazan Uno En otro Los labios Se acomodan Los cuerpos Se acomodan Abril Clásico Se abate Emperador De los Encuentros ¿Esto Era amor? La soledad No sabe Qué responder Persiste Tiembla Anhela Destruirse Impaciente Se derrama En las manos Ofrecidas Una voz En la calle Cuánto Olor Cuánto Escenario Para nada Miro tus ojos Yo miro Los ojos Tuyos Tú los míos Esto se llama Amor Permanecemos Sí Permanecemos No indiferentes Pero diferentes Somos tú y yo Los dos Desde la orilla De la corriente Solos Desvalidos La piel alzada Como un muro Solos tú y yo Sin fuerza Ya Sin esperanza Idénticos En todo Solo En amor Distintos La tristeza Sedosa Nos envuelve Como una niebla Ese es Ese es el lazo Único Esa la patria En que nos Encontramos Por fin Te identifico Con mis huesos En el candor De la desesperanza Aquí Estamos Nosotros Desvaídos Los dos Borrados Más difíciles A puntos De no ser Amor Es esto Acaso Acaso amor Es esta No existencia De tanto ser Es este Desvivirse Por vivir Ya desangrado De mí Ya inmóvil En ti Ya alterado El recuerdo Se reanuda Se reanuda La inútil Existencia Y alargaba La mano Y te tocaba Bajo los fuegos De fugaces Colores Bajo los fuegos De fugaces Colores Que iluminan El aire De la noche Dame tu mano Mira abrirse Las palmeras Doradas Rojas Verdes Caen Los frutos Azules De la altura Rasgan El negro Terciopelo Las estrellas De plata En tus ojos Llueo el frío ardor Artificial Y efímero De los castillos Que veloces Surgen Y veloces Se extinguen Dame tu mano Es todo Cuanto tengo En medio De esta falsa Riqueza De esta dádiva Que fugazmente Se otorga Y se consume Así es todo Organizado Y yerto Brota el amor Crece Crece Se desparrama Se hunde Vuelve la oscuridad En la que Previsto Y bien envuelto Yacía Nada Nada Dame tu mano Entre los irisados Estampidos Alegres 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 Solo para los alegres Se esfuma El corazón Igual Que una girándula Demasiado mojada Para arder O dar luz En este tornasolado E intrincado Bosque Dame tu mano Para que no me pierda Enemigo Enemigo Intimo Dice el amante En el amor Palabras que no entiende Mentiras Con que procura Defender el brote De su esperanza Rehecha en cada hora Antes de que el amor Desenmascare su velocidad Y el litigio Se exprima la mandrágora Del todo y para siempre Piensa nacer Pero hay una sonrisa Por el aire Que sabe la verdad No es el tiempo El que pasa Sino el amante Y dura la promesa Tan solo El instante Que dura su expansión No somos dueños del amor Ni puede el éxtasis Morderse como un fruto Vuelve el amante En sí Y de su vieja soledad Recobra los fatales rincones Le sorprende El despreciado intruso Que a hurtarle Vino su abundancia Y odia la mano Que hace poco Reclamaba No somos dueños Del amor Amamos lo que podemos Pues la muerte Y el amor Nos escogen Presentimos Que los raudales De la soledad Volverán a correr Aún más copiosos Pero intentamos Destronar la muerte Con el beso Y en tanto Besamos Se nos vuela La mirada Hacia lo nuestro Que es el desamor Y su cierta inminencia Busca el amante Introducirse En el oculto Recinto del amado Para salir del suyo Y olvidarse Busca otra soledad Y no la encuentra Porque es la soledad El amor mismo Disfrazado de carne Y de caricia Alzando su clamor En el desierto Nada puede librarnos De ese ajeno enemigo Sino la sumisa muerte Donde el fuego Nos asume Recupera Nos la quietud Y en el silencio Se hunden Las promesas Del eterno amor La muerte Cuya serenidad Detiene la aventura Enardecida O el sonámbulo intento Del que ama La muerte Cuya acera No se funde Al ardor De los abrazos La luna Nos buscó Desde la almena La luna Nos buscó Desde la almena Contó la sequía Palpitó el olvido Mi corazón Intrépido Y cautivo Tendió las manos Fiel a su cadena Que sábanas De hierba Y luna llena Envolvieron El acto decisivo Que mediodía Sudoroso Y vivo Enjalbegó La noche De azucena Por las esquinas Verdes Del encuentro Las caricias Ansiosas Se perdían Como en una espesura Cuerpo adentro Dios Y sus cosas Nos reconocían De nuevo Giró el mundo Y en su centro Dos bocas Una a una Se bebían Sonetos de la zubia Número 25 Dile a la muerte Amor Que no me olvide No tengo el corazón Ya bien dispuesto Y previstos al fin Palabra y gesto Con que de ti Mi cuerpo Se despide La vida Solo en vida No se mide Ni la pasión Endulce Manifiesto Y amor No mueren Sobre el resto Es una Flama Tú Quien decide Yo no soy Sino aquello Que persigo La lluvia de mayo En tu mejilla Tu fuego en paz Tu bienestar De trigo Qué vida Tras la muerte Tan sencilla Yo Ensimismado Transcurrir contigo De un sueño A otro De una A otra orilla Enemigo íntimo Recibió un Accesit Del premio Adonais De poesía Comenzó Lo que Lo que atrajo Recibió el premio Lo que atrajo La atención De figuras Del entorno Literario español E hizo crecer Su reputación Esto le ayudó A colaborar Con revistas Y editores Establecidos Dándole más visibilidad En 1959 Se mudó A Portugal Donde vivió De manera bohemia Impartió clases De filosofía E historia Del arte A mediados Del 62 Se marchó A Italia Y se instaló En Florencia Donde vivió Casi un año Y donde dirigió La galería La Borghese En ese tiempo Publicó En la revista Mensual Cuadernos Hispanoamericanos Poemas De su libro La deshora Volviendo a España Permanece en Córdoba Una temporada Mi padre Estaba en Córdoba Y había caído En manos De la enfermedad Absolutamente Tradicional En la familia Que es el Alzheimer Me vine a cuidar A mi padre Fue muy doloroso Porque no me reconoció Y me habló Durante cuatro meses A mí Solo de mí Solo me hablaba De su niño Cuando era pequeño Era una verdadera Y extraña Y sorprendente Porque la disimulaba Pasión por mí Preferencia por mí A principios De los 60 Gala Vuelve a Madrid El centro cultural Y artístico De España Donde va a cultivar Su carrera literaria Y a relacionarse Con artistas E intelectuales Afines España vivía La dictadura Franquista Y la escritura De Gala Reflejaba Y criticaba Las injusticias Políticas Y sociales En 1963 Publicó Su primera obra De teatro Los Verdes Campos Del Edén No sé por qué Escribí teatro Dice Fernando Quiñones Que era muy buen amigo mío Me dijo ¿Por qué no escribes teatro? Y escribí una cosa Que ahora No me atrevería a leer Esta comedia Obtuvo El premio nacional Calderón de la Barca Al que le habían presentado Sus amigos Félix Grande Y Paca Aguirre Falsificando su firma Fue estrenada En 1963 En el Teatro María Guerrero Con singular éxito Después llegaron Otras obras de teatro Una tras otra Con rapidez 23 más Dentro de este género Escritas entre 1963 Y 2003 El estreno De Los Buenos Días Perdidos Supuso su consagración Como dramaturgo En 1972 Para esa época Ya había colaborado En televisión Y había escrito Algunos guiones Para el cine Sus obras de teatro Fueron muy exitosas El musical Carmen Carmen De 1988 Lo escribió Para Concha Velasco Ha sido el éxito Más grande De mi carrera Dice la veterana actriz Incluso a nivel económico Creo que ha sido La comedia musical Que más dinero Ha dado en España Por encima De las de Lina Morgan Que en aquel momento Éramos rivales competidoras Incluso los grandes musicales Que luego se han importado De fuera Nadie ha hecho Aquellos dinerales Y aquellas colas Que hizo Carmen Carmen Algunos de sus colaboradores Atribuyen el éxito De su teatro A las historias Que llegan al pueblo Con un lenguaje Culto y refinado En 1973 Sufrió en Madrid Una perforación Del duodeno Y estuvo a punto De morir A partir de entonces Comenzó a usar bastón Siendo característico En él El uso de este objeto Y gran coleccionista Del mismo Reuniendo Unos tres mil Ejemplares Regalos de amigos Y admiradores Vamos a leer La tercera ronda De poemas Sonetos de la subia O subía No sé Número 20 Me sorprendió El verano traicionero Lejos de ti Lejos de mí Muriendo Junio Julio Y agosto No os entiendo No sé por qué reís Mientras me muero Vengan nieve Y granizo Venga enero Vengan escarcha Ya vayan viniendo Troncos que fueron nidos Ahora enciendo Y no consigo La calor que quiero Suelta la vida Al viento Falsos lazos No hay flor Ni luz Ni sed Ni amor Ni río Solo hay un corazón Hecho pedazos Agosto miente Amor Y siento frío Sin la tibia Bufanda De tus brazos Aterido Sucumbe El cuello mío No termino Almuñécar Durante un anochecer En esta playa Te amé tanto Que una respiración Para los dos bastaba Suspendieron el mar Para mirarnos Su armonioso escalofrío Y su unánime vuelo De gaviota Se divertía el agua Sonrosada Como si fuera Amanecer Y se posó El silencio Sobre el aire Lo mismo Que un jilguero En una rama No existía No existía para el amor Futuro Ni pretérito Todo era eterno Instante Y de repente Sobre tus hombros Observé Mientras te besaba Que nos veían Ojos codiciosos No supe Si eran De los viejos Fenicios O quizás De la noche No tardó En quedar Claro Donde va El Luis Señor Cuando Mayo Termina La muerte Que los devoró A ellos Tijilosa Nos acechaba Nuestro amor Como el de ellos Fue vencido Pero yo Te amo Todavía Bahía ¿Cómo comer Sin ti Sin la piadosa Costumbre De tus alas Que refrescan El aire Y renuevan La luz Sin ti Ni el pan Ni el vino Ni la vida Ni el hambre Ni el jugoso Color de la mañana Tienen ningún sentido Ni para nada sirven Allá Allá fuera Está el mar Allá fuera En el mundo Estás tú Comiendo tú Sin mí Tu hambre Tu pan Tu vino Y tu mañana Yo aquí Ante los manteles opacos Y la bebida amarga Ante platos Sin sabor Ni colores Lo intento Sí Lo intento Pero ¿Cómo comer Sin ti Ni para qué? Tú Te has llevado Tu olor a bosque Y el gusto De la vida Fuera Está mar Y aire Dentro Yo solo Frente a la mesa Puesta Que ha perdido Su voz Y su alegría Bajo qué ramas Di Bajo qué ramas Bajo qué ramas Di Bajo qué ramas De verde olvido Y corazón morado La roja danza Muerde tus talones Y te estrechan Amantes amarillos Desde qué repentina Lontananza Giras Me nombras Saltas entre el aire Mientras yo Permanezco absorto En sueños Aún dormida Creyéndote en mi alcoba Qué plateada tristeza Te reviste Si alegre Hasta tu alegre voz Acudo Los pies descalzos Para entrelazarme Sal Paso de tu danza Apresurada Dónde te vas Cuando te vas Y lloran las colinas A solas Con tu nombre Para siempre Hasta oír Al lado mío Tu voz Que me pregunta A quién aguardo El arma Que te di Pronto La usaste El arma Que te di Pronto La usaste Para herirme A traición Y sangre fría Hoy Te reclamo El arma Otra vez Mía Y el corazón En el que La clavaste Si en tu poder Y fuerza Confiaste De ahora En adelante Desconfía Era mi amor El que te permitía Triunfar En la batalla En que triunfaste Aunque aún Mane la sangre Del costado Donde melló Tu sufilo Tu imprudencia Ya el tiempo Terminó De tu reinado Hecho a los gestos De la violencia Con tu mala costumbre Con tu mala costumbre Ten cuidado Corazón Lunado Rubor Apenas Por el aire Aroma Amapola Ritual Tu torso Toma Y te aparta Del mar Verde azulado Tu mirada De miel Marisma Ardiente La luz La luz antigua Con las luces Nuevas Recién Despierta Y ya Cansada Alía Te duele La victoria Y dócilmente Acuestas Tu destino De amor Llevas Delicada Y sangrienta Vida mía Su libertad Para expresar Sus opiniones E ideas Lo llevaron A ser asediado Por las censuras Las persecuciones Las prohibiciones Durante la dictadura Franquista Época Que lo agobió Y que estaba deseando Que pasara Llegó a tener Dieciséis Consejos Del tribunal De orden Público Simultáneos La censura Fue con él Muy dura Incluso en tiempos De Fraga Porque en esos años Era un gran transgresor Durante la transición Española Antonio Gala Defendió públicamente Posturas de izquierdas En 1978 Reivindicó La autonomía De Andalucía En 1981 Fue nombrado Presidente De la Asociación De Amistad Hispano-Árabe También formó Parte de la Sociedad De Amistad España URSS Subvencionada Por el gobierno Soviético En 1985 Fue denunciado Por injurias Al ejército Español Por un artículo De opinión Donde hacía referencia Al pasado franquista Y fascista Del ejército Fue presidente De una plataforma Cívica Que defendía El no A la permanencia De España En la OTAN En sus artículos Fue muy crítico Con la brutalidad Del Estado De Israel En la represión A civiles Palestinos Y fue acusado De antisemitismo Por la comunidad Judía De Madrid Que se querelló Contra él Él alegó Que sólo combatía Los excesos Del sionismo Y nunca Al pueblo Y cultura judía Cuya herencia Sefardí Vive en Andalucía Junto a la mozárabe Publicó artículos En el país dominical Desde el año De su fundación En 1976 Hasta 1988 Siendo recopilados Después sus textos En 11 libros De artículos Socialista De convicción Y humanista No militante Nunca se afilió A ningún partido político Pero sí simpatizante Con la convicción De que El intelectual Debe ser independiente Para poder criticar La labor del intelectual Debe ser Tener las manos libres Libres Pero ocupadas Libres De aplaudir Las virtudes O señalar Los defectos Allí donde estén Y vengan De quienes vengan Escribo artículos Políticos Pero lo mío No es la política Ojalá esté bien gobernado Este país Para poder dedicarse Cada uno A sus cosas Dice Creo que todos Los seres humanos Son esencialmente Iguales Por eso soy socialista Y creo que no hay Ningún ser humano Que sea igual que otro Por eso soy individualista Soy en definitiva Humanista Creo que las mujeres Tienen todos los derechos Y todos los deberes De los hombres Y que no necesitan Ser redimidas Y que si es necesario Que a esa igualdad Se llegue a través De una revolución Habrá que aceptar La revolución Y por muy radicalizados Crea un sector social Que están los grupos De mujeres feministas Ellas deberán Seguir su camino Aunque ladren Pero me parece Que el peor enemigo De la mujer Como siempre sucede Por otra parte Todos tenemos Nuestros enemigos Íntimos Que somos nosotros Es ella misma Es decir Mientras haya mujeres Que se presentan A los concursos De bellezas Mientras haya Esas mises Mientras mujeres Muy visibles Y muy ejemplares Crean que el problema Más grande que tienen Es como poder comer Sin engordar Creo que no se conseguirá Se conseguirá de verdad El movimiento feminista Y cuando se consiga Será lo mejor Que puede suceder Es como cuando se consigue Una política espléndida Un buen gobierno De un país Entonces Lo que interesa No es la política Es la administración Y entonces Yo me dedicaría A escribir sonetos De amor Y entonces Las mujeres Se dedicarían En vez de a ser Feministas A ser Sencillamente Femeninas En los años 90 Escribe y publica Su primera novela El manuscrito carmesí Que narra La vida de Boabdil El último rey nazarí De Granada Su angustia Y debilidad Al ir constatando La decadencia De su reino Y su inminente caída Su autor Muestra simpatía Hacia el personaje A quien considera Injustamente tratado Por la historiografía oficial Con esta novela Con esta novela Ganó el premio Planeta En 1990 Y a ella Le siguieron 12 novelas más Su novela La pasión turca Fue llevada al cine Dirigida por Vicente Aranda Con Ana Belén Como protagonista Entre 1992 Y 2015 Colaboró con el diario El mundo Con artículos de opinión A los que llamaba Troneras En el 2002 Creó la Fundación Antonio Gala Para apoyar Y becar El trabajo De jóvenes Artistas Creadores Mi único Hijo verdadero Mi único Hijo querido Lo más consecuente Conmigo mismo Que he hecho Es la Fundación Mi deseo De reunir A jóvenes Creadores Que estén Conviviendo Intercambiándose Produciendo Lo que es esencial En la Fundación Que es la Fecundación Cruzada Tú me fecundas A mí Y yo te fecundo Al mismo tiempo A ti Y sin darnos cuenta Ese es el principio De la Fundación Antonio Gala No vivía En la Fundación La visitaba Conocía La obra De los artistas Asistía A la fecundación Cruzada Pero no como Protagonista Sino como Conductor De un coche En la buena dirección La hizo Dice Cuando estuvo Suficientemente Herido Y suficientemente Sano Otra vez Para dar Y no para recibir Vamos a leer La cuarta ronda De poemas Era invierno Llegaste Y fue verano Popayán Debe ser el lugar ¿No? Era invierno Llegaste Y fue verano Cuando llegue El verano verdadero ¿Qué será De nosotros? ¿Quién calentará El aire Más que agosto Y que julio? Tengo miedo De este terror De los meses Que has traído ¿Quién es Nuestro aliado? ¿Tú O yo? Cuando llegue El verano Quizá el aire Este frío Era invierno Y llegaste Hoy encuentro Temblando Y ya vacía Hoy encuentro Temblando Y ya vacía La casa Que los dos Desperdiciamos Y el vago sueño Del que despertamos Sin habernos Dormido todavía Acordarse Acordarse del agua En la sequía No hace brotar Ni florecer Los ramos ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde estamos? ¿Qué fue del mundo Cuando amanecía? Hoy me pasa El amor De parte a parte Temo encontrarte Y no reconocerte Temo extender la mano Y no tocarte Temo girar los ojos Y no verte Temo gritar tu nombre Y no nombrarte Temo estar caminando Por la muerte Maitines Callad, amantes Y ocupad el labio Con el beso No pronuncéis Palabras vanas Mientras se busca Vuestro corazón En otro pecho Jadeante y pobre Como el vuestro Ya al filo De la aurora Cuando te poseí Por vez primera Tocaban a Maitines En el convento De las mercederías De las mercedarias La tiniebla La tiniebla del aire Estremecieron repentinos Palomos Alterados Titubeante El alma sonreía Sin comprender Por qué En torno A tu cintura Y luego Hasta la alcoba Recién inaugurada Fueron entrando Laudes Y alabanzas Que mi alma Repetía con orgullo Suavemente En tu oído Callad Amantes Y ocupad El labio Con el beso Mediterráneo Mi cinturón Aprieta tu cintura Y tu sonrisa Mi corazón Sobrevolamos Las islas indecibles Y a nuestro paso Las nubes Se disipan Cómo regresar Al beso La armonía Sin que la respiración Se entrecorte Cómo planear La noche Compartida Después De tanta ausencia Sólo el aire Es aliado Nuestro Porque nuestro deseo Es de aire puro Cuando descendamos A la tierra Las alas Deberán Seguir batiendo El aire De las alas Es nuestro sostén Único Y las alas Del aire Nuestro lecho Desembocan Los ríos En los mares azules Como en tu pecho Desemboca el mar Abrázame En tus alas Para que otro aire No me roce Sino tu aliento Del que vivo Y muero Bajo el cielo Impalpable Hecho de luz Y espera Abrázame Amor mío Con tus alas Abrázame Sobre la corrompida Ciudad Sagrada De los hombres No por amor No por tristeza No por amor No por tristeza No por la nueva soledad Porque he olvidado Ya tus ojos Hoy tengo ganas De llorar Se va la vida Deshaciendo Y renaciendo Sin cesar La ola del mar Que nos salpica No sabemos Si viene o va La mañana Teje su manto Que la noche Les tejera Al corazón Nunca le importa Quién se fue Sino quién vendrá Tú eres mi vida Y yo sabía Que eras Mi vida de verdad Pero te fuiste Y estoy vivo Y todo empieza Una vez más Cuando llegaste Estaba escrito Entre tus ojos El final Hoy He olvidado ya Tus ojos Y tengo ganas De llorar Por saber tuyo El vaso En que bebías Perdón Por saber tuyo El vaso En que bebías Una tarde de junio Lo rompiste Bebió la tierra El agua Limpia y triste Y ahora Tienes la sed Que no tenías Quizá otra vez Vendrán Tus buenos días Y bebas Sin mirar Como bebiste O quizá El vaso En el que te ofreciste Otras manos Lo quiebren No las mías Igual Que el que de noche Se despierta Y busca cerca El agua preparada Te busco a ti Mi voz Y no escuchaste Pon a tu corazón Desde hoy Alerta No nieguen A tu sed enamorada El mismo sorbo Aquel Que derramaste De la poesía Dice La poesía En verso O la poesía En prosa O la poesía En vida O en un atardecer O en una ciudad O en una actitud Ciudadana Y política Incluso Que parece Que la política Es la antipoética La poesía Está ahí La respiramos Como respiramos El aire Yo no podría vivir Sin respirar Ese aire De la poesía Incluso lo que En sí No es poético Yo lo considero Como un mensaje Un mensaje Que no me pertenece Que yo recibo Y debo transmitir Lo antes posible Es una carga Y es una obligación Para mí La poesía Hasta qué punto El poema Hasta qué punto Lo que escribes Puede llegar A otra alma Inundarla de luz O sumirla En una oscuridad Tremenda En poesía Escribió Enemigo íntimo Del año 59 La de Sora Del 62 Meditación en Queronea Del 65 Once sonetos De la subia Del 81 Testamento andaluz Del 85 Poemas cordobeses Del 94 Poemas de amor Del 97 Y el poema De Tobías Desangelado Del 2005 Publicó Porque también Parece que hay Poesía inédita Sus poemas de amor Han sido llevados A la canción lírica Por Ainhoa Arteta Y por Clara Montes Al estilo andaluz En 1989 Antonio Gala Escribió el libreto De la ópera Cristóbal Colón Antonio Gala Y el poeta Miguel Óscar Menasa Coincidieron una sola vez En la Feria del Libro De Madrid En esa ocasión Menasa le pidió Una entrevista Y el secretario de Gala Salió al encuentro Solicitando dinero A cambio Ese fue El prematuro final De aquel posible encuentro Y debido a ello Hoy No disponemos De una entrevista Gala Menasa Hoy por hoy No se sabe Quién hizo más dinero Si Gala O Menasa Vamos a leer La quinta ronda De poema Por mi cuello Tu mes de abril Resbala Por mi cuello Tu mes de abril Resbala Y su música Templa Mi recelo De tu mano Pasé amigo El cielo Y en mis hombros Sus cármenes Instala Tu alegría Desata Tu reala De palomas Y arcángeles En celo Y ante la nueva aurora Me desvelo Entre un batir ardiente De ala en ala Plata y verde Le impones Tu divisa Al tiempo hostil Al estenuada Espera Al mundo Recobrado Ya Con prisa La portentosa Gracia Quién Tuviera De perpetuar El don De tu sonrisa Que me convierte Octubre En primavera Es un soneto ¿Quién pudiera Mordarte Lentamente Quién Pudiera Mordarte Lentamente Como a una Fruta amarga En la corteza Quién pudiera Dormir En tu aspereza Como el día En la sierra Del poniente Quién pudiera Rendir La hastiada Frente Contra el duro Confín De tu belleza Y arrostrar Sonriendo La tristeza Rota La paz Y el paso Diferente Indiferente Quién pudiera Mi amor La alborotada Resistencia Del alma Distraída Conducir A tu parva Apaciguada Quién pudiera Ostentar Como una Abrida El arco iris Impar De tu mirada Desde tu luz A mi negror Caída Otro soneto Quizá el amor Es simplemente Esto Quizá el amor Es simplemente Esto Entregar una mano A otras dos manos Olfatear Una dorada nuca Y sentir Que otro cuerpo No responde En silencio El grito El grito Y el dolor Se pierden Dejan Solo las huellas De sus negros rebaños Y nada más Nos queda Este presente Eterno De renovarse Entre unos brazos Máquina La frente Tortuosos caminos Y el corazón Con frecuencia Se confunde Mientras las manos En su sencillo oficio Torpes y humildes Siempre aciertan En medio de la noche Alza su queja El desamado Que a las estrellas Mezcla En su triste destino Cuando exhausto Baja los ojos Ve otros ojos Que infantiles Se miran En los suyos Quizá el amor Sea simplemente eso El gesto De acercarse Y olvidarse Cada uno Permanece Siendo el mismo Pero hay Dos cuerpos Que se funden Qué locura Querer forzar Un pecho O una boca Sellada Cerca del ofuscado Su caricia Otro pecho Exige Otros labios Su beso Su natural deleite Otra criatura De madrugada Junto al frío El insomne Contempla Sus inusadas manos Piensa orgulloso Piensa orgulloso Que todo allí termina Por sus sienes Las lágrimas Resbalan Y sin embargo El amor Quizá Sea sólo esto Olvidarse Del llanto Dar de beber Con gozo A la boca Que nos da Gozosa Su agua Resignarse Resignarse A la paz Inocente Del tigre Dormirse Junto a un cuerpo Que se duerme Si todo acabó Ya Si había sonado Si todo acabó Ya Si había sonado La queda Y su reposo Indiferente Que hogueras Se conjurgan De repente Para encenderme El pozo Del pasado Que es Esta joven sed Que este abriado Furor De sabia Crece en la simiente Si enmudecí Definitivamente Para quien Canta un nido En mi costado ¿Por qué cruzas Abril Mis arenales Talándome El recuerdo Y su enramada Aromando rosales Sin renuevo ¿Qué esperanza Me colina Los pañales Los panales ¿Qué me das A beber De madrugada Destructor De promesas Amor nuevo? Tengo la boca amarga Y no he mordido Tengo la boca amarga Y no he mordido El alma Atroz Y la canción Tronchada No sé qué fuerza Traigo en la mirada Ni qué traigo En mi cuello De vencido No sé Ni cómo Ni por qué He venido Esto es todo Llegué No sé más nada No me importa El qué hacer Ni la jornada Y me da igual Y me da igual Herir Que ser herido La sangre Apunto Impacienta Y arde Por inundar La alcoba A la que vine Donde fui Tan feliz Que fui cobarde Solo pido Al amor Que no se obstine Me sentiré A su orilla Cualquier tarde Para que alguien De paso Me terminé Tu amor Ayer tan firme Es tan ajeno Tu amor Ayer tan firme Es tan ajeno Tan ajeno Es tu boca Y tu cintura Que me parece Poca la amargura De que hoy Mi alrededor Contemplo lleno El mal que hiciste Lo tomé por bueno Por agasajo Tu desgarradura Ni yo abro El pecho A herida Que no dura Ni con vinos De olvido Me sereno Mi corazón Te tiene tan presente Que a veces Porque vive Desconfío Que sienta El desamor Como lo siente Yo he ganado En el lance Del desvío De nuestra triste historia Únicamente El arma es tuya Todo el dolor Mío Antonio Gala Es un autor De gran éxito En todo lo que ha publicado Con numerosos Y fieles lectores Y espectadores Y grandes colas Para firmar En las ferias Del libro Cultivó Todos los géneros literarios Teatro Novela Periodismo Poesía Ensayos Guión televisivo Relato Y aforismos Insertos En toda su obra En la que abundan Los temas históricos Más que para analizar El pasado Para iluminar El presente Ha sido galardonado Con 500 premios En poesía Y por su contribución Al teatro Y la ópera En su autobiografía Ahora hablaré de mí El autor Muestra facetas íntimas Que no formaron Que no formaron Parte de libros Anteriores Anécdotas alejadas De las solemnes categorías De otros libros Que le ocuparon Reclamando la amistad De quien lo lea Contándole aquello Que sólo se cuenta A los amigos Entre risas A veces A veces entre añoranzas No demasiado graves En junio El 5 de junio De 2011 Gala hizo público En una de sus troneras Que padecía un cáncer De difícil estirpación En 2015 Declaró en un acto Público en Málaga Con motivo De su nombramiento Como hijo adoptivo Y la entrega De la medalla De la ciudad Que los doctores Del Reina Sofía Le habían declarado Libre de cáncer El 28 de mayo De 2023 Antonio Gala Falleció En el hospital Reina Sofía De Córdoba Donde estaba ingresado Por complicaciones En su estado De salud Desde Poesía Más Poesía Este programa Y esta revista Son nuestro sencillo homenaje Vamos a leer La sexta ronda De poemas Y por favor Que alguien lea El último Aunque No va a cruz Tú me abandonarás En primavera Tú me abandonarás En primavera Cuando sangre La dicha En los ganados Y el secadero De ojos asombrados Presienta La cosecha Venidera Creerá El olivo De la car Creerá El olivo De la carretera Ya en sus ramas Los frutos Verdeados Verterá Por maizales Y sembrados En milagro Su alegre Rebolera Tú me abandonarás Y tan La briega Clareará La tarde En el ejido Que pensaré Es el día Que llega Tú Me abandonarás Sin hacer ruido Mientras mi corazón Salpica Y juega Sin darse cuenta De que ya Te has ido Viene y se va Caliente De oleaje Viene y se va Caliente De oleaje Arrastrando Su gracia Por mi arena Viene y se va Dejándome La pena Que por no Venir solo Aquí me traje Viene y se va Para tan breve viaje Tal el jazmín Segué la hierbabuena Yo no sé Si me salva O me condena Sé que se va Y se lleva Mi paisaje Sé que se va Y me quedo Frente al muro De la lamentación Y del olvido Oscuro el sol Y el corazón Oscuro Viene y se va Yo nunca Lo despido Al oído Del alma Le murmuro Gracias Bien mío Por haber venido Y la luna Eres tú Eras tú San Juan de Puerto Rico Y la luna Eras tú Una luna creciente Blanca Fría Mirabas hacia el mar Y hacia las cosas Que no eran yo Y con cuánto silencio Te gritaba Creciente Blanco Frío Yo también Mírame Mírame Ay Mírame Mirarte Ya nunca más diré Todo termina Ya nunca más diré Todo termina Sino Sonríe Alma Y comencemos En nuevas manos Pongo nuevos remos Y nuevas torres Se alzan De la ruina Otra alegre Mañana determina El corazón Del mundo Y sus extremos Juntos Alma mía Tú y yo Inauguraremos Este otro amor Y su preciosa espina Para mirar Mi muerte Atrás miraba Y encontré Renaciente La llanura Y sellada La boca De mi herida Ni el hombre Sé Yo Ya de quien amaba Ni el nombre Sé yo Ya de quien amaba Desmemoriado Y terco En la aventura De quien me mató Me dé la vida Es hora Ya de levantar El vuelo Es hora Ya de levantar El vuelo Corazón Dos Silave Migratoria Se ha terminado Tu presente Historia Y otra Escribe Sus trazos Por el cielo No hay tiempo De sentir El desconsuelo Sigue la vida Urgente Y transitoria Muda la meta De tu trayectoria Y rasga Del mañana El hondo velo Si el sentimiento Más desobediente Se niega Al natural Imperativo Álzate tú Versátil Y valiente Tu oficio Es cotidiano Y decisivo Mientras Alumbre el sol Serás ardiente Mientras Dure la vida Estarás vivo Muy bien 93 años Tenía Gala Cuando La fallecía Sí, sí Muy lindo El recorrido De la poesía ¿Eh? Que de él Porque Pasa por los sonetos Pasa por el verso libre Interesante ¿Eh? Sí Muy lindo De prepararlo Ha sido muy lindo Y hay muchas entrevistas Hay mucho material Que Encontrarán en la revista Muchos vínculos También a YouTube Porque hubo El programa De Jesús Quintero Hay como Trece entrevistas Trece noches Se llama Fueron trece entrevistas Muy interesantes Todas Para ver su Pensamiento Un pensamiento Muy interesante Que se puede aprender Mucho de Esas conversaciones Y bueno Hay mucho material Porque participó Salió en muchas entrevistas En televisión Hay otra también De De los años Setenta O así en blanco y negro También Que está El link Hay también Vínculos a las canciones Que han cantado De él Está muy interesante Mucho material Para Para conocer Bueno ¿Cuántos premios tuvo? ¿No? Quinientos premios Qué barbaridad Sí Se movía mucho Está muy bien Y hay una fundación De él ¿Verdad? En Córdoba Sí La fundación Antonio Gala Que se dice Que es su proyecto Más querido Siempre lo quiso hacer Y ya Y pudo hacerlo Ahí en él Cuando él Estaba Dice Preparado Para poder dar Más que Y sigue Están ahí Activos ¿No? Hay conciertos En el patio Están haciendo Hay becas para jóvenes Que se quedan En la residencia Está organizada Funciona Sí Muy bien Bueno Muy bien Gracias Muy interesante La verdad Muy bien Su dinero También ¿No? Porque una fundación Requiere mucho dinero Así que tendría Qué curioso ¿No? Que pidiera Claro No sabía Quien era amenaza Seguramente Que consigue Qué pena Ese encuentro Que habría sido Muy interesante Qué pena Bueno Bueno No sé si él O su Secretario Porque seguramente Ni él A lo mejor Ni se enteró Sí Era el secretario Que un poco Representaba Bueno Bueno Muy bien Bueno Pues muchas gracias Y nos vemos la semana que viene Buena semana Y nos encontramos El jueves que viene Un saludo Adiós Adiós Chao Adiós Bueno No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Así Saúl No 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 Leves que no